Vámonos, vámonos al tema. Del día de hoy, se registra tiroteos cerca del club de golf de Donald Trump. Detienen a un sospechoso. Las autoridades estadounidenses informaron de la captura de un sospechoso en relación a los disparos que se registraron ayer domingo en la cercanía del club de golf del expresidente Donald Trump en Florida, cuando éste se encontraba en las instalaciones. Sin embargo, los investigadores creen que se trata de un agente del servicio secreto que fue el único tirador. Fuentes policiales afirmaron que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf de Trump, International Golf Course, y que los tiradores se apuntaban entre sí y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada de manera oficial. En tanto que, la campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, informó que el exmandatario está a salvo luego de que se registraron disparos. Recordemos que Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado 13 de julio durante un meeting en Blutel, Pensilvania, después de que un joven de 20 años le disparó con un fusil hiriéndole en la oreja derecha. El servicio secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, donde una persona del público murió por heridas de balas. Esa es la información. Y aquí está la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre los ataques que han puesto en riesgo la vida de Donald Trump? Esa es la pregunta. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Buenos días, Yerian. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, a todo el equipo de producción y a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos, como cada día. Cómo no. Muy bien. Adelante, Yerian. Bueno, miren, esto de... de Donald Trump. Muchachos, si pueden buscarse brevemente algún videíto o video, de Donald Trump en la WWF. ¿Tú llegaste a verlo? No, no, no. Yo no lo llegué a ver. Por favor, delegan ahí a él. O sea, luchando. Lucha libre. O sea, un showman. Dólar. Luchando, sí. Todo el tiempo. Donald Trump. Sí, sí, todo el tiempo. Y que una vez que el tema de la cabellera, creo que le cortó la cabellera al otro. Bueno, pero lo que hay es que ver... Donald Trump es yo cero. Exacto. Ver al señor Donald Trump ligado ahí con Stone Cold, Stone Cold, ¿verdad? Con Triple H, con todos esos luchadores de la WWF. Es interesante. Y hago mención de eso precisamente porque esto que está sucediendo en Estados Unidos. Primero el tiroteo, donde él fue herido. Pero no hay un seguimiento. No he escuchado qué ha pasado con eso. Si realmente el joven que abatieron era realmente el tirador. Si realmente hubo un tiroteo. Porque miren, miren justamente ahí. Hay una señora que en el medio del tiroteo ya nunca deja de grabar. Viendo que ha habido un tiroteo. O sea, ella está parada grabando con un teléfono. Si lo pueden devolver, muchachos. Yo, honestamente, tengo mi reserva respecto de Donald Trump porque no hay cosa que dé más voto que hacerse la víctima. Miren ahí, miren ahí. Allá a la derecha, a la derecha de su televisor, hay una señora grabando. Qué guapa es. Supuestamente en medio de un tiroteo. Entonces, ¿qué le digo? Yo creo, o más bien, tengo mis reservas respecto de esto. Porque parecería que ante haberse cerrado un poquitico la elección, no es lo mismo con Kamala Harris, que es aguerrida, que con Biden entonces, obviamente, pudiera este señor estar generando algunas estrategias para conseguir... El tirador se parecía a Héctor Labúe cuando estaba joven. Sí, el tema es que no sé qué ha pasado con eso, si realmente era el tirador o no. Estados Unidos juega mucho con eso, con utilizar chivos expiatorios. Pero bien, ya veremos al final si esto no es más que una especie de show para colocarse en mejor posición. Porque ahora con Kamala Harris la cosa se ha ido cerrando un poco. Incluso hay encuestas que la dan a ella por encima, alguna la dan a Trump por encima. Lo que hay es que está cerrado. Y ahora mismo no se sabe en qué canasta están los huevos. De manera que ya veremos. Tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque me parece a mí, y esto es una opinión, como que pudiera ser un show para victimizarlo y llevarlo a la presidencia. Gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Julio. Bien, ya amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite en cada mañana entrar a sus hogares a través de este subprograma de mañana y el canal 10 de Telegram. Buenos días. Muchas gracias. Adelante con el tema. Bueno, ya en este aspecto de registro tiroteo cerca del Club Golf de Donald Trump detienen a un sospechoso cercano, ¿verdad? Al lugar. Hay que esperar. Hay que esperar. que definitivamente debe de producirse una especie de reforzamiento, porque la verdad es que ya con este serían dos eventos. Y no está del nada divorciados las intenciones posiblemente de los demócratas o sectores demócratas con respecto a Donald Trump, o que lo está, como dice Yeryan, esto va a producir una revictimización del candidato. Y yo no sé si ustedes han visto que han pasado en dos ocasiones a Biden con una gorra de Trump. Con una gorra de Trump. Y se fue y se montó con la gorra en la mano. Sí, pues yo no entiendo eso. Ya lo que ha habido es una especie de entusiasmo para quedar en la contienda. Porque Trump, a mi parecer, no le quita a nadie el que se convierta nueva vez en presidente en noviembre. Hay cosas que tú puedes decir de Trump, pero tú comparas gobiernos pasados, el gobierno de Trump con el actual gobierno. Ni Kamala ni Biden tienen nada que mostrarle de gestión, más que ser contrario a Trump. Y hay una campaña bien instalada de los medios hispanos de Nueva York que no tienen fórmulas que no sea la de los demócratas con el engaño de proteger o de facilitar al inmigrante favores que no van a ser cumplidos nunca. Están siendo objeto de un engaño. Lo han llevado hasta allí. Han soportado con economía de hoteles a un grupo de indocumentados en Estados Unidos, que es una gran falsedad porque sabemos cómo es el establishment de los Estados Unidos. Para mí y como dominicanos les digo, no se trata de gustar o no, se trata de quienes han sido los causantes de las peores circunstancias que ha vivido el Caribe, la República Dominicana. No ha estado en manos de los republicanos, ha estado en manos de los demócratas, de los liberales, de los que han querido aquí venir y mandar embajadores para venir a adoctrinar niños sobre política de género. Instalando así, intentando instalar aquí un régimen de libertinaje que han sido los causantes de las guerras y no los republicanos. Para nosotros como dominicanos, y les advierto a los que están allá, a los que están allá, nos conviene por mucho que Donald Trump regrese al poder. Porque en estos momentos, no solamente tenemos que las escuelas nos la han llenado de niños, de hijos de indocumentados, sino que están promoviendo alternativas de fusión abiertamente y solo lo han hecho y lo mantienen económicamente estos que están gobernando, no los republicanos. Gracias, Francis. Gracias, Fulvio. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo lo veo de una perspectiva un poco diferente. Veo que donde quiera está Trump, hay como convulsión. ¿Hasta dónde él ha sacado provecho de este tema? Y siempre relacionado con tiroteos. Mira, Trump le va a sacar provecho a cualquier tema porque él es un showman, como decía... Entonces... Por eso es que para mí nunca ha sido confiable, porque es un charlatán. Entonces, con pronunciamientos tan bajos en una política diciendo, ah, que los inmigrantes están comiendo gato y perro. Y amenaza a Taylor Swift, una cantante que decidió apoyar una posición. No la vas a pagar. Sí. O sea, es como una amenaza. Oye, me sigano, vete del país. Es como una persona cualquiera, ¿verdad? Entonces, ser político de una nación como Estados Unidos requiere... Dile que lo pongan, hay un videíto, que hay muchísimos. Mira, aquí yo tengo a Trump en la WWE. Ya lo van a poner. Por favor. Adelante. Ser político de una nación como Estados Unidos requiere ser más ecuánime, controlar más las emociones y también tener un nivel totalmente diferente al que ha exhibido Trump. Por ejemplo, lo que pasó dentro de su gestión cuando asaltaron al Capitolio, la sociedad norteamericana no va a perdonar eso. No creo. Jamás. Porque fue... Un símbolo. Es un símbolo. Gracias. Fue algo de muy mal gusto que se vio en el mundo político, en toda la geopolítica mundial. Entonces, del que gane, que no gane, en el mundo están pasando muchísimas cosas y todo puede suceder. Pero necesitamos propuestas a soluciones a problemáticas. No necesitamos presentar problemas para sacar provecho. Entonces, yo creo en el candidato que presente propuestas a soluciones sin estar por el medio esas manifestaciones que se pueden decir hasta racistas, que es muy peligroso. Es muy peligroso cuando se exacerban los ánimos de esa manera y se llega al tope de las acusaciones racistas, porque las emociones hay que controlarlas. No podemos llegar a motivar esas contradicciones que puedan llevar a ciudadanos a tomar la justicia en sus manos y a expresar con violencia, con violencia, esas diferencias. Y es donde quiera vemos a Trump como que vemos cierta dosis de violencia, algo descontrolado. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. En todas las sociedades, más en una sociedad norteamericana. Y que venga un presidente o venga otro, se van a quitar políticas geopolíticas mundiales que están establecidas en una agenda. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque primero está el establishment que se va a manifestar, no importa quién sea el presidente. Mucha gente tenía el temor de que un moreno ganara las elecciones en Estados Unidos. Cuando ocurrió la primera vez, mucha gente se preocupó pensando en qué podría pasar. Un gobierno de transición. Yo decía, yo decía, siempre lo dije y todavía sostengo, que eso que tú acabas con lo que tú terminaste tu comentario, Fulvio, el tema del establishment, eso no lo cambia nadie. Nadie. Porque los presidentes, la mayoría de las veces, bueno, menos en Venezuela, en el Godito, de Corea, pero en todas partes. Kim Jong-un. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. Kim Jong-un. En todas partes del mundo hay un establishment. Yo te pregunto, doctor, antes de que usted continúe. Sí, sí. Si hubiese sido un negrito que aparece en el tiroteo. Ay, 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 ay. Y si fuera haitiano. O un latino. Y si fuera haitiano. No, no, no. Se acabó el mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Definitivamente, ese establishment es el que gobierna en todos los países. ¿O ustedes creen que Abinader es el que gobierna real y efectivamente? El presidente no puede hacer cosas que afecten grupos. No estoy contigo, sí, por Dios. Esta mujercita, donde quiera que yo estoy y una vez se mete en la conversación. Pues sí. Entonces, indudablemente que eso va a prevalecer. Lógicamente, nosotros estamos ante las elecciones de una nación que aunque estamos a tres, nosotros estamos a tres mil y pico de millas, casi cuatro mil millas de distancia de la ciudad que más visitamos los dominicanos, que New York, aunque estamos a menos de Miami, de la Florida, pero definitivamente en cualquier otra parte del mundo, aún por la lejanía, las elecciones en los Estados Unidos provocan un estado de estar pendiente de su desarrollo, sencillamente por la importancia que tiene como nación a nivel planetario, a nivel mundial. Tú no puedes torcer la cara porque digan, no, es un problema de los norteamericanos. No, es un problema del mundo. ¿Saben por qué? Porque Norteamérica tiene un maletín con un botón que si le dan se acabó el mundo. Pero, tú me entiendes, pensar en una guerra nuclear es una cosa peligrosa. Yo pienso que aquí los dominicanos están más interesados porque casi la mayoría se quiere ir de este país, precisamente para allá. No, no, pero independientemente de eso. Porque hay de Rusia, porque a quién no le importa lo de Rusia. No, pero lo que pasa es que... Rusia también tiene un arsenal para destruir el mundo. Pero venga, ¿qué dominicano se le ocurre ir a Rusia? Tú sabes que en Rusia es lo único que hay de frío, viejo, y mucho hielo. Pero está Rusia. Bueno, pero está bien, pero no es... O sea, tú tienes que verlo desde el punto de vista... Exacto. Y desde el punto de vista lógico, tú te imaginas lo que es coger un avión en Navidad y que para ir a visitar mi familia en la República Dominicana, yo que vivo en Rusia. En Alemania. No hay forma. O sea, tú lo harías, pero va a gastar la mitad de tus ahorros. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir realmente? Las elecciones norteamericanas tienen que interesarnos por esa razón. Por la razón de que siendo los norteamericanos una nación que pudiera ser responsable de la destrucción incluso de todo el planeta, pues es indudable que debe ser interesante. No, y estamos ligados al tema económico, al tema comercial. Cualquier estornudo en esa nación altera la bolsa de valor en el mundo entero. Ahora, de Donald Trump, es un charlatán de feria. ¿De dónde es que tú encuentras la charlatanería? Ah, Dios, pero oye, pero oye, pero oye, pero oye, pero oye, 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 que este es mi tiempo. No, yo estoy en mi tiempo, yo no he terminado. Yo antes de lo interrumpir, no me interrumpan. No, no, pues yo veis que yo estaba en debate. No, no, nosotros no estamos debatiendo nada. Yo estoy, yo no, ni siquiera he concluido. Yo no quiero hacerle la pregunta. Ni siquiera he concluido. ¿Por qué me dejes concluir? Déjalo concluir y después le hace la pregunta. Entonces, oye, cuando uno tiene una nación con esas características y un presidente, que es un charlatán, porque no solamente lo ha demostrado en la política, hasta con los artistas, hasta con quien dice que va a apoyar la otra posición, lanza inmediatamente una amenaza. Cuando tú lo analizas, tú dices, pero ni siquiera un presidente latinoamericano que fuera. Porque los latinos, uno lo tiene como bien. Sí, aquí, aquí, exacto. Tú ves, o sea, él hace las cosas. Fíjate que cuando sale en la serie de los muñequitos de los Simpsons, lo que sale ahí es lo imposible. Y una vez hubo un capítulo donde él fumía en el capítulo como presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo pensó que era un relajo de los Simpsons, porque bueno, ven acá, eso no va a ocurrir nunca. ¿Y ocurrió? ¿Ocurrió? Hable ahora, caballero. Si no, él te responde la pregunta, que justifique la respuesta. ¿Dónde encuentras que es un charlatán, un hombre que ha sido presidente de los Estados Unidos? Sí. Y que la investida del Partido Demócrata, que tiene una amplia bondad de parte de latinos, que se hacen creer que ellos pueden determinar elecciones en Estados Unidos, que eso es mentira, porque se pueden unir todo el que no es americano de origen y no promueven un porcentaje importante para definir la vida de quienes quieren los americanos a americanos que los gobiernen. En este tema, el abandono que tiene la política o la geopolítica norteamericana es lo que le vale para que los republicanos se alcen con el triunfo este próximo noviembre 24. Yo soy de los que creen que para nosotros los dominicanos, porque nunca he estado de acuerdo con la política migratoria de los actuales gobernantes, porque es una mentira. Pero tú lo que debieras comenzar... Es una mentira. Oye, ¿qué es lo que tú debieras comenzar? A criticar a Binader, porque no es Trump, no es Biden que gobierne este país. No, yo estoy hablando de Estados Unidos. Pues critica a Binader, ¿y por qué tú no criticas a Binader? ¿Qué es quien tiene que garantizarle a este país que esas políticas no se vayan a... Estas políticas son perjudiciales para la sociedad. Yo no estoy hablando de República Dominicana, me refiero a la vuelta... A la vuelta por México, o sea, todo lo... Cuando eso sucede, cuando eso sucede, es que nosotros tenemos que comparar lo que nos conviene a nosotros por lo que tú dijiste. Eso es lo que tú crees que nos conviene a nosotros. Eso no será una política de Estado. Analízalo a nivel general. ¿No será una política de Estado? No, es una política de ese grupo. Porque incluso el Estado tiene enmiendas. ¿Cuál sería el motivo de dejar entrar tanta gente? ¿Cuál es el motivo de dejar entrar tanta gente indocumentada? Eso es más que un hallante de ese grupo que está gobernando, porque tienen la obligación de sacarlo a todos. Tienen la obligación de sacarlo. ¿Pero sacar a quién? A esos que llegaron irregularmente a su territorio y defender su territorio. Hay gente de México, hay gente de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela. Para mí, para concluir, espérate. Es que aquí en República Dominicana somos los que necesitamos gobiernos republicanos para conservar con un poquito más dos generaciones mínimas. Es tu mentalidad política. Dos generaciones dominicanas. Porque ya nosotros no quedamos una. Ya no vamos a ser dominicanos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ese conservadurismo no va a papar en este tiempo. Poblete a los liberales para que sigan entregando a este país. No, no, no. Sigan entregando a este país. ¿Y qué es lo que no ha permitido a nosotros desarrollarnos? Es la libertad. Hay mucha idea. Tú lo que eres es eso. Óyeme tú. Tú lo que eres es un ultraderechista que nunca han podido avanzar nada en ninguna, en ningún momento de la historia, ni de este país, ni de ningún sitio. Déjate de baile. De esta retórica de que es liberales y de oportunidades. ¡Atención, Monseñor, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera! Excusa a los compañeros que hoy aparentemente comieron. ¿Qué fue lo que comieron? Desayunaron con candela esta gente. Disculpenos, señor obispo Monseñor de la Cruz Valdera, que ha presenciado a todo el pueblo de la República Dominicana y la gente que no está viendo fuera. No, es que las discusiones no pueden llegar ahí, pero tampoco uno puede dejarse a base de ahí. Ustedes desayunaron con candela. Fue, mira, aquí hasta votaron el café. Se me cayó el café. Acaban de votar el café aquí. Yo estoy atónito. ¿Qué es esto? Porque esa agenda liberal es el primero que va a traer el tronco con ella. Atención, padre Isaac García. ¡Gracias! ¡Gracias!